Bueno, muy buenas tardes Radio Escucha, ya soy Marco Turra, aquí estamos en Radio Plantón de la ciudad de la Resistencia, mi nombre es Marco Turra en el programa Medios de Intercambio y de Retribución, recientemente hemos añadido. Un programa que busca reflexionar sobre qué es el dinero, cómo funciona, a qué sirve, qué es el crédito y de hecho hoy hablaremos del exitoso segundo Tianguis Tumistas en Teotitlán del Valle, del pasado domingo, sábado y domingo en Teotitlán del Valle y también del viernes que se presentó en el Iago. Y luego claro un análisis también a la guerra, a la guerra que prácticamente estamos viviendo en Oaxaca. La situación es esta, es una guerra económica y cada día la situación está mejorando muchísimo. O sea, ahora que también los empresarios se han vuelto a hacer daños a la economía, se está viendo que prácticamente todo un show, todo un gran show y que lo están ganando y que lo están teniendo las reglas como siempre, el sistema monetario. El sistema monetario apoyado por la religión. Esta es la gran tristeza que estamos viviendo, somos testigos de cómo se puede destruir un Estado extremamente rico de todos los recursos, de cultura, de todo. Oaxaca lo tiene todo. De cómo fácilmente ellos ahora pueden destruirlo. Sencillamente quitando el medio de intercambio. O más que quitándole, subiéndole el precio. O sea, subiendo el precio al papelito, a este papelito que aquí en México se llama pesos. Nada que hay bien a recordarlo, es un monopolio de los dueños de los grandes bancos. Esto es la moneda, el pesos que circulan acá. El pesos, el dólar, el euro, son del mismo dueño. Y ellos pueden hacer el cambio que quieran. Y pueden subir el precio porque nadie, si no se puede hacer el trueque, no hay crédito y no hay regalo, la única forma de que las cosas circulen es a través de estos papelitos. Entonces, si una persona, un grupo de personas, es dueño, propietario de estos papelitos y no lo venden, solamente lo rentan, es obvio que pueden hacer lo que quieran. Y luego, con esto le permite el control del Estado y de la religión que son los mismos dueños. Y entonces, lo que están creando aquí en Oaxaca. Por eso, el segundo tianguis tumistas que hemos realizado, el fin de semana, es algo enorme. Es algo de un tamaño, de un tamaño enorme, sencillo y poderoso. Porque, ¿qué ha pasado este fin de semana? Este fin de semana hemos logrado celebrar el Día Internacional de los Pueblos Originarios, que como día exacto cae el 9 de agosto, o sea, ayer. Entonces, escogimos hacerlo el fin de semana del 6 en el 7. Entonces, el Trán del Valle, como el año pasado. El año pasado fue el día 8 y 9, fue exactamente el 9. Entonces, este año fue el segundo Tianguis Tumista en Teotitrán del Valle. Se llama Tianguis Tumista porque era solamente por socio del Tumi. Claro, hubo personas que llegó ahí y que se inscribió al mismo momento. Fuimos como 60 expositores. Y de diferentes estados. Llegaron de Veracruz, llegaron los fundadores. Llegaron de Morelos, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Puebla y el anfitrión Oaxaca. Y también de Oaxaca, no solamente aquí del Valle, también llegaron los compañeros del Istmo y de Trayaco. Entonces, esto es, y esto es, demuestra lo que se pueden hacer organizándonos. Solo fue una organización, y fue una gran organización también en la realización del cartel. Por ejemplo, el cartel lo hicieron en Espinal Veracruz. Esta es la fuerza del internet de los compañeros. No en Espinal, lo hicieron en Papantra. El compañero Iván Uranga. Con el compañero allá, con Papantra, surgió un buen feeling, porque hace tres semanas fuimos al festival del Tumi, 15, 16 y 17 de julio. Ahí sí vemos que la fuerza de estos tianguis también es la presencia de expositores de otros estados, porque trae producto novedoso, nuevo. Y entonces, el truque es más fácil que se haga. Porque sí, lo recordaremos siempre, el dinero ocupa la cuarta posición, porque primero, el más digno es hacer el truque. Luego, si no se puede el truque directo o el multitruque, la gente puede hacer el intercambio a crédito. O sea, te doy este producto y me lo pagará mañana, pasado mañana o cuando pueda. O la otra cosa, la otra posibilidad para que haya intercambio, movimientos. Es el regalo. No tiene para pagármelo. Y no te preocupes, no me lo va a pagar. Llévatelo. Y entonces, cuando no se puede, ni truque, ni dar crédito, ni regalar, usamos dinero. Y esto tiene que ser claro, claro, porque desafortunadamente, desafortunadamente, es propio el plan de la dictadura en que vivimos, del sistema monetario internacional de propiedad de los grandes bancos. Hay que aclarar bien, cuando decimos que somos resistencia antisistémica, hay que aclarar bien a cuál es nuestro enemigo, qué sistema. No estamos hablando del sistema económico. Es interesante. Estamos hablando del sistema de crédito, del único medio que actualmente usamos, que es el dinero. Por eso no hay que echarle toda la culpa al capitalismo. Piénselo. Unión Soviética, el sistema socialista cayó. Y cayó por el mismo motivo. No había dinero. El dinero era caro. Y entonces, cuando tú quita, 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 quita la moneda, el dinero, la gente no... ¿Cuándo no puede hacer truque, crédito? Va en crisis. Entonces, lo ha demostrado el sistema. La Unión Soviética ha caído por falta de dinero, por falta de liquidez. Y entonces, ¿cómo ha pasado en el sistema socialista, comunista? Va a pasar en un sistema capitalista, puede pasar en otro modelo económico. Porque estos son aspectos secundarios, secundarios. Y por eso hay que dudar de todas las grandes resistencias que enfocan el problema en el modelo económico, que enfoca el problema solamente en el capitalismo. Lo repito, es un aspecto secundario. Y no lo digo solo yo. En los años 60, el grande maestro Iván Illich lo aclaraba bien. La grande diferencia no es entre capitalismo y socialismo. Es entre modelo industrial y modelo no industrial. Así lo llamaba el gran maestro Iván Illich. Así que lo industrial es el gran utilizo del dinero, los obreros, que son puro asalariado, y todos los empleados del Estado que reciben moneda, dinero. Y la otra gente que logra producir y hacer las cosas y tener un bajo uso del medio de intercambio. ¿Cómo son las comunidades de los pueblos originarios? Por eso también el Tumen, el Trueque, es perfecto para celebrar el Día de los Pueblos Originarios. Pero entramos también en el programa. Entramos a hondo en el programa del sábado. Pero antes del sábado hablamos del viernes. Porque si no fue solamente allá en Teotitlán del Valle. Quisimos presentar y sobre todo aprovechar de la presencia de los compañeros que vienen de afuera. Así que el viernes 5 de agosto a las 6 de la tarde, en el bonito Instituto de Arte Gráfica de Oaxaca, en el Yago, situado en Avenida Juárez, 203, donde está la fonoteca, pero también se llama como Yago Juárez. Ahí de 6 a 8 tenemos nuestro, de 6 a 9, porque nos largamos muchos. Empezamos con la presentación del Tumen, del Tianguis. Luego, ah no, empezando un poquito, esperando que llegara a más gente. Proyectamos el video, el video de los compañeros de la cooperacha del Distrito Federal, que se llama Cooperativa en Resistencia. Voces que construyen la economía, el territorio y el trabajo. O sea, un reportaje realizado por la cooperacha de las 12 principales en existencia en México. Y entre las 12 hay el Tumen. ¡Qué reconocimiento! ¡Qué bueno! Entonces, empezamos con estos. Luego, como a las 6 y 20 empezamos con el evento, ya había llegado la gente. Y con la presentación del Tumen, es del segundo Tianguis Tumista en Teotitlán del Valle. Que me tocó a mí, porque los compañeros de Teotitlán estaban armando la lona en el Zócalo en Esplanada en Teotitlán. Justo a la misma hora nos citaron en Teotitlán. Entonces, al presentar el comité organizativo estuve yo. Y luego de la presentación de este Tianguis, dejamos la palabra al compañero, al gran compañero, Juan Castro Soto, que él es el cofundador del Tumen. El director y editor de la revista Gosni, de Derecho Humano. Y ahora parte de esta propuesta del Banco Federal Constituyente. Y él es parte del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Y sí, un personaje de una modesta, de un conocimiento, de una fuerza, es el, él siempre lo nega, pero el alma del Tumen. Sin Juan, el Tumen ya hubiera muerto. Y logra, con una muy buena diplomacia, lograr poner de acuerdo cuando se complican las cosas. No, gran, el grande Juan Castro. Entonces, con él explicó estos bonos, estos bonos del, ¿qué? El Banco, el Banco Federal Constituyente también realiza bonos. O sea, son, es la forma genial de lograr apoyar este movimiento, que se llama así de Constituyente, porque quiere reconstruirla, escribirla con la Constitución. Y no solamente quiere reconstruir la Constitución, sino, y sobre todo se podría decir, el Constituyente. O sea, ¿quién la va a escribir? Y la invitación está abierta a todos. Esta es la gran fuerza. Porque muchas, muchas veces, dejando la palabra al pueblo, esta es una palabra de Juan, el pueblo responde, o sea, a la misma cosa que hubiera dicho un deputado. O sea, están así, el sistema nos bombardea de una manera tal que el mismo pueblo repite lo que el dueño quiere. Entonces, por eso es importante reconstruir al Constituyente. ¿Quién tiene que escribir la Constitución? Y luego, es una forma fantástica de apoyarnos. Porque funciona de una manera que la persona que cree en ese proyecto de una nueva Constitución para dar la verdadera independencia a los mexicanos, no solamente a la independencia al Estado mexicano, sino a los pueblos, a los mexicanos, eso no puede aportar 500 pesos, 200 pesos, mil pesos, 5 mil pesos, y no es un donativo, sino es un cambio. Dona pesos y recibe a cambio bono constituyente del mismo valor. O sea, ustedes quieren apoyar el movimiento así con mil pesos, perfecto. A cambio de mil pesos le van a dar 10 bonos, da 100 pesos, o 2 bonos da 500 pesos. Esta es la fuerza. Así que no se va a pedir un esfuerzo a la gente que done, se va a pedir el esfuerzo que cambie pesos a cambio de estos papelitos. Porque van a ser siempre estos papelitos. Papelito del cual está en convocatoria el diseño. Por eso todavía es una propuesta. Pero es una propuesta estilo Frank País 1956. O sea, el hecho de cómo Cuba logró recolectar dinero para comprar armas, comida, transporte, a través de la impresión de los bonos del movimiento 26 de julio. Y es increíble cómo Frank País es totalmente desconocido. De hecho, lo mataron ya en 57. Él en 56 empezó la creación de estos papelitos. Y ya en 57 lo mataron y prácticamente casi no resulta en la historia. Porque claro, la historia no la escriben solamente los ganadores. La escribe el sistema monetario. Tiene que ser claro. El sistema bancario escribe los libros de historia. Y nunca aparecen quién son los dueños de la moneda. Esto es un aspecto interesante. Te hablan de la independencia de Estados Unidos. y te inventa que la causa fue el té. Fue que tiraron a Boston, los navíos tiraron el té. Cuando la verdadera causa, algunos libros lo escriben, fue que la colonia americana gringa se habían impreso. Habían hecho su propia moneda sin tomarla rentada al banco de Angleterra. Esta fue la gran causa. Entonces, entiende que hay que escribir todos los libros de historia. Y no solamente de la historia de otras cosas, porque estamos viviendo en una dictadura de los medios de comunicación, de los medios de educación, de los medios de información. También los medios de información libres. Hay muchos que son oficiales ya. Son los libres medios de comunicación oficiales. que hablarán de todo, criticarán el Estado, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, la cosa, todos los aspectos, la otra versión de los periódicos. Pero nunca van a hablar del tema de la moneda, del crédito de estos fraudulentos sistemas monetarios con intereses sobre intereses. Es un aspecto... y de hecho esta es... Así que esta noche ahí en el Yago, Juárez, fue interesantísima. La pregunta fueron muchas, así que en lugar de cerrar a las 8, casi a las 9 salimos. Así que una disculpa y un agradecimiento habernos dejado así mucho tiempo en este espacio en el Yago, ahí en el viernes 5. Así que luego nos mudamos a Teotitlán porque el sábado lo empezamos este Tianguistumistas. Empezamos claramente... Llegaron los participantes, los expositores. Empezamos con un ritual. Un ritual a la Madre Tierra coordinado por la compañera Marisol Palacio de Tumintlanyaco. Luego de la inauguración pasamos a la conferencia, la misma conferencia de Juan Castro, Bonos del Banco Constituyente. Era de aprovechar el máximo que se podía de la presencia de Juan. Luego me tocó a mí, con una conferencia, Historia del Banco de México. Esto sí fue interesante. Porque es interesante entender dónde está el mar del sistema monetario o sistema bancario. ¿Hay algo malo? En el mismo página de internet del Banco de México, ellos mismos admiten de haber estado fuera de la ley por 50 años. Desde la década de los años 20´s hasta los primeros años de los años 70´s. La década de los años 20´s es el nacimiento del Banco de México Sociedad Anónima. Entonces piensen, han robado, porque estar fuera de la ley, eso significa robar, por 50 años. Y después de haber robado por 50 años, no es que han pagado una multa o que han tenido que reembolsar. No, han logrado cambiar la ley. Así que ahora el robo bancario es legal. Esta es la triste historia, no solamente de México, sino de Italia, Francia, Estados Unidos, Japón, Filipinas, y al mundo entero. El mundo es el mundo del sistema monetario internacional. Todos los estados, todos los bancos centrales que aceptan el dólar a cambio de su moneda nacional, son cómplices y son parte del sistema explotador. De hecho, el dólar, por ganarse esto, ha hecho dos guerras mundiales. Entonces, en Bretton Woods, lograron, allí durante la Segunda Guerra Mundial, lograron imponer el dólar moneda mundial. Esto fue la victoria del dólar. En la Guerra Fría, había que llamarla la Segunda Guerra del Dólar, para imponer a los países que no aceptaban cambiar el dólar. Lo han llamado países comunistas o socialistas, el bloque de la Unión Soviética. ¿Cuándo hubieran tenido que llamarlos? Países occidentales que aceptaban el dólar. Y lo otro de la Unión Soviética, parte del bloque llamado, así entre comillas, de la Unión Soviética, que no aceptaban el dólar como moneda mundial. Y claro, en el 91, esta guerra terminó, porque el dólar ganó. Logró imponer a la enorme mayoría de los países el cambio de estos papelitos, dólar, producido privatamente, porque la Federa Reserva es en extremamente claro que es privada. O sea, pues, lo fundaron allí en 1913, diciendo que mejor que sea autónoma, porque así, si no, el Estado podía aprovechar de estos. Era locura, se inventan. A ver, entonces, esta fue la plática de mi plática. Luego, reportamos, demos la palabra a Clara Meira, de la Coparacha del DF, que puso, que introdujo el reportaje radiofónico cooperativo en Resistencia, Voces que reconstruyen la economía y el territorio del trabajo. Y después de estos, hubo el conversatorio de Resistencia, un paradigma de repuesto. El compañero Iván Uranga del Tumim Papantra. Entonces, no fue solamente Tianguis. Fue muchas conferencias interesantes, conversatorios, programas de reportaje radiofónico. Y estos, no solamente lo escucharon los expositores, los visitantes del Zócalo ahí, sino también los de la sexta feria del tapete, que estaban ahí al lado. Y, sobre todo, lo radioescucha de la radio comunitaria, la voz de Teotitlán. Porque, gracias al maestro artesano Mariano, se hizo esta colaboración. O sea, las conferencias se difundieron a través de la voz Tsae Xigaye. Así se llama en Zapoteco la radio de la voz de Teotitlán. Fue fantástico, porque no solamente lo escucharon el pueblo de Teotitlán, sino a través de internet pudieron escucharlo los inmigrantes de Estados Unidos. Porque hay mucha gente de Teotitlán del Valle que vive del otro lado. Así que vieron, ¿eh? Un pequeño encuentro cómo puede tomar fuerza, gracias a la colaboración de la radio y, sobre todo, del ayuntamiento de las autoridades. Porque sí, nos armaron una lona enorme. Todo el zócalo, toda la esplanada del municipio fue cubierta. Así que, con la lluvia que llegó, ustedes se van a recordar el sábado cuando la lluvia cayó. Ahí nosotros estábamos perfectamente. Y todo pasaba ahí. Había donde comer, la venta, las charlas y los talleres. Pero antes de entrar en los talleres, quiero decir que en la tarde del sábado, del día 6 de agosto, allá en Teotitlán del Valle, se cerró con un broche de oro. El broche de oro fue el grupo Zandú del Estado de México, formado por Arturo Kosky, David Esclava, Martín Garza y el cantador Hugo Colín, todo morelense. Entonces, y armaron ahí su tambor, su guitarra, sus contrabasos. Y hay que aclarar que todas las personas que vienen, vienen a su gastos. Vienen a su gasto. Esto es como se demuestra la solidaridad. Y esta es la fuerza que podemos hacer. Y esta es la gran fuerza de la amistad. A través de la amistad podemos superar esta falta del medio de intercambio. Porque entre amigos nos compartimos las cosas y nos vamos a usar menos dinero. Y entonces, sobre los talleres del día sábado, se empezó con la elaboración de pulsera de barro negro, con la compañera Anais de Numa Folk, de la Casa de los Artesanos. Los compañeros de Adrián Guillén, Beatriz y Diva, de Taller Gráfica Libre, no pudieron venir por un problema. Pero, según siempre sabemos, a veces las cosas, hay complicaciones. Me imagino también por enorme agua que llegó. Luego le tocó a Irene Rochin, de la Máscara Creativa. Y a Manuel Tapia, de Incuadernación, por Tapia Impresiones, que viene de Puebla. Y las pomadas y el teñido pasaron por causa climática. Porque también en la tarde continuó a llover, había dejado un ratito allá. Pero por causa climática, dado que pomadas y talleres son... Entra la química, se pospusieron. Entonces, los talleres del domingo, recuerdo los talleres del domingo 7 de febrero, durante el segundo... Segundo... ¿Cómo se dice? Segundo Tianguis Tumistas. Segundo Tianguis Tumistas de Teotitlán del Valle. Entonces, los talleres del domingo fueron el de teñido de playera con añil orgánico, en la casa de la... con la maestra Doña Aurora Bazán, y la maestra Diana Soria. Diana Soria. Adriana Osorio, que es mi pareja. Y cada participante llevó su playera de algodón, y salieron dibujos magníficos. Entonces, al taller de teñido, luego pasó al taller de pomada, de medicina de Conegrín AC, del compañero tumista Jack Racao, de Tumín Tepoztlán, Tumín Morelos. También mi pareja es tumista, Doña Aurora, también son tumistas, eh. Todo se realizó prácticamente casi con Tumín, con la gente del Tumín. Y el día ratito, empezó al taller de hamaca, del compañero Don Manuel de la Cruz, que duró todo el día. Todo el día hubo gente que ahí seguía haciendo su hamaca. Fue genial. El compañero Don Manuel de la Cruz, también de Casa del Artesano. Casa del Artesano es una cooperativa de 10 artesanos, que está ubicada aquí en el centro de la ciudad, en calle Macedonio de Calá, 802. Justo dos cuadras más arriba de Santo Domingo. Ahí, antes de llegar a la Cruz de Piedra. Grande Don Manuel. Y su taller fue gratuito, totalmente gratuito. La gente pudo pagar en la hamaca, se quería el hilo que había usado por hacer la hamaca. O bolsita chiquita, o algo para sentarse, nudos. Luego empezó el taller Pinta Tú Alebrije, del compañero Arturo Aguillar, que es parte del colectivo Taller Palo de Copal. Y, al mismo tiempo, también hubo el taller de probióticos, a base de verdura fermentada para generar la flora intestinal. De las tumistas aquí de Oaxaca, Andrea Sevilla. Y el otro taller fue Animales Voladores, siempre de la compañera Hernán Nochín de la Ciudad de México. Y sí, los talleres fueron la cosa que más funcionaron, digamos. Porque aprender algo, descubrir cómo funcionan algunas cosas, es un aspecto que tendría que ser constantemente. Y ver cómo la gente, divertida, se divierte aprendiendo algo. Entonces, ¿por qué la escuela es aburrida, fea, y todos los niños no quieren ir a la escuela? Hay que reformarla, claro, de una forma no la que propone. Cambiarla totalmente. Tiene que ser totalmente diferente la escuela, porque el aprendizaje tiene que ser algo divertido, no algo aburrido. Parece casi que no. Que a través de la escuela nos obligan a entender, a dividir el tiempo en el tiempo de diversión, tiempo libre y tiempo de obligación y de aburrimiento. Para que, claro, entramos como esclavos en el sistema laborativo y para que en este aburrimiento total, nos estamos obligados a mirar la televisión, para salir de nuestras rutinas, tristes, míseras rutinas. Y entonces ahí la gente, mirando la televisión, se cree todos. Porque miren, es increíble cómo a través de la televisión logra ser todos. Y por eso en la Olimpiada, yo he participado a cuatro Olimpiadas, una vez como espectador, otra vez como participante, y ahora no sé nada, no sé si Italia ha ganado ni una medalla, no me ha interesado de nada, porque la vida real es muchísimo más interesante que la vida pasiva de espectador. La vida tiene que ser de actor, no de mirar a los otros. Hay que buscar manera de aprender a hacer las cosas y tomar conciencia de la vida y vivirla de manera plena, no solamente mirando telenovelas, deportes de los demás. Esa es la tristeza que nos han hecho caer. Entonces termino con el programa del 7 de agosto. Vamos a dar una pausa luego. Así que, el 7 de agosto, las actividades que realizamos, empezamos con la plática de la importancia de la imagen gráfica en tus productos o servicios del compañero Manuel Tapia, de Izuca de Matamoros. Luego una plática de introducción a la permacultura de Rubén Palacio de Tumintlallaco. Y luego, sí, empezaron los talleres y fue un poco atrasadito el domingo, también por la lluvia. Y luego, ah, la rifa. Se vendían boletos de la rifa. Ah, el compañero, verdad, verdad, el chimarrón nos tocó el sábado, el compañero chimarrón. Y el domingo tocó el compañero Pancho Rojo, y también fue acompañado por su pareja la voz de Irene Rochin. A la gente le querían comprar disco, pero dijeron, nosotros no hemos grabado disco. Así que llegó el momento de la tarde, y a las 4, el club del domingo fue el desfile, fue la presentación del utilizo del reposo. Así que se explicaba cómo se usaba el reposo, para hacer, cómo cargar leña, cuidar un bebé, cargar otras cosas, cubrir la fruta, llenar. Entonces hubo diferentes once maneras de usar el reposo, o cómo casarse, o cómo comportarlo, cómo hacerle el nudo. Entonces, con esta diferente once forma, había once niñas que desfilaron en esto. Y terminado el desfile, organizado de ideas, de realización de la compañera Doña Aurora Bazán, hubo una representación del trueque. Y la niña ahí, vestida con su reposo, su ropa adicional así, intercambiando, haciendo el trueque, haciendo el intercambio, haciendo circular la economía sin el uso de la moneda. Entonces estos sí son la semilla que se siembra en la nueva generación. Recordarle y dignificar el trueque. De esto se trata este programa, de esto se trata el Tumen, de esto se trata el Tianguis que hicimos. Dignificar el trueque. El trueque no es por pobres, al contrario, es de los nobles, personas de la cultura originaria. Entonces no es suficiente preservar la lengua de una cultura originaria, como hicieron ayer allí en el panuelito. Hay que preservar y dignificar el trueque. O sea, la reducción del uso de la moneda de los bancos. Y claro, cuando no se puede hacer, se usa una moneda, pero que no sea la que se renta muy caro a los bancos. El Tumi, por ejemplo, que se renta gratuitamente. Y luego de esto, tomamos los acuerdos entre Tumixta. Logramos hacer una asamblea, porque es difícil reunir a las personas, porque están siempre ocupadas con el trabajo. Es increíble la situación aquí en Oaxaca. Entonces logramos una participación de 15 socios, y logramos tomar el gran acuerdo de imprimir el Tumi en Oaxaca. Así que después del Tumi regional de Chiapas, vamos a tener el Tumi en Oaxaca. Esta es la grande noticia. El estado de Oaxaca va a imprimir su propia moneda. Y la vamos a llamar Tumi en Oaxaca. Y vamos a usar tres diseños del Tumi Tlayaco. Y uno del maestro Toledo, que ya hace varios meses ha donado. Pero no habíamos logrado concretizar esto con la asamblea que fuera de acuerdo. Luego se decidió también tomar responsables coordinadores de la ciudad de Oaxaca, del Tumi, aquí es su servidor. El coordinador del Tlayaco, Rubén Palacio. La coordinadora de Teotitlán del Valle, Rufina Ruiz. Así que ya es más fácil coordinarlo mejor. Y luego otro acuerdo es lanzar este nuevo Tumi el 6 de noviembre, que es la fiesta del cumpleaños del Tumi. Ahora no sabemos si logramos organizar un gran tianguis, o si solamente será el lanzo de la moneda. Lo que sí estamos buscando es hacer un tianguis estilo Teotitlán. Pero claro, aquí en la ciudad es más caro. Nos están escuchando algunos que tienen un espacio comunitario, donde poder armar, poner las mesas. No queremos pagar mucho de renta del espacio, o de lonas. Tiene que ser algo solidario. Así se nos están escuchando. Sábado 5 de noviembre, domingo 6 de noviembre, estamos buscando un espacio donde organizar un tianguis por 100 expositores, digamos. Donde ya los compañeros de los fundadores, allá de Papá Antra Espinal, nos han garantizado su presencia. O sea, Juan Castro Socio e Iván Uranga van a estar en esos 6 de noviembre. Así que hacemos un llamado comunitario en el buscar un espacio donde hacer un tianguis. La gente también puede escribirse al tumen en el mismo momento. Así que no tienen que ser solamente antes tumistas. Así que esto es el gran llamado que ahora aprovecho para hacer. Sábado 5 y domingo 6 de noviembre, un tianguis tumistas. Un tianguis donde podemos demostrar que sí podemos hacer las cosas sin el dinero de los bancos, o con menos dinero de los bancos. ¿Por qué de esto se trata la crisis que estamos viviendo? Pero entonces, ya, el tema que voy a hablar después de la pausa. Se clausuró con el presidente municipal a las 7 horas y 37. Fue genial. Fueron dos días y tres con este de Oaxaca. Histórico. Fueron de verdad tres días históricos. Que se han difundido a través de internet, a través de la radio comunitaria. Y ha sido un gusto ser parte de este comitato organizador. Y entre los cuales hay la organización Mujeres Unidas de Teotitlán del Valle. Ok, pasamos a la pausa. Pasamos a la pausa con una música del compañero ahí. Nos escuchamos al ratito. No hay una pausa con la pausa con una reconversión, y ahora se está todo en el gobierno de Buenos Aires. Vamos a estar en el barco de la Comisión 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 de la Comisión. Gracias.